Bueno, chicos, muy buenas tardes. Este, ya por ahí algunos me han dicho, igual que Carlos Manuel no se puede conectar, y tengo algún compañero que se siente realmente mal porque el presidente tiene COVID. Bueno, pero el día de hoy, pues, vamos a este, a lo largo de la semana, hay algunos de ustedes que me estuvieron mandando mensajes porque tenían problemas principalmente con la tarea. Como propiamente la tarea era una retroalimentación de los dos fines de semana que llevamos trabajando. Entonces, pues, decidí el día de hoy, pues, dar el tiempo de la clase para que yo realice la tarea en vivo y cualquier duda lo vayamos planteando y ya para que el día de mañana planteemos nuestro tercer tema, ya con eso cerraría lo que sería todo lo de fuerzas y ya pasaríamos a la siguiente semana serían cargas distribuidas dos fines de semana para que vayamos teniendo cuenta entonces cómo hacer nuestro trabajo. Ustedes me dicen si logran ver mi pantalla. Gracias. 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 Bueno, entonces aquí están los tres problemas que quedaron de tarea. El primer problema pues fueron de buscar la fuerza resultante con tres fuerzas que tenemos, A, B y C, después buscar tensión uno y tensión dos y por último uno de tres fuerzas. Voy a responder los tres para ir quedando claros ya en este punto y poder avanzar. Les voy a empezar con el que tengo de este lado. Este va a llevar problema número uno y pues partiendo de eso vamos a darnos cuenta. Siempre todos los problemas que hemos visto cuando tenemos un problema de dos dimensiones siempre he partido de una prerrogativa. ¿Alguien se acuerda cuál es la prerrogativa? ¿Cómo deben ser los ángulos? ¿O a partir de dónde se deben de medir todos los ángulos? Del eje X. Del eje X positivo exactamente. Entonces, desde acá vamos a sacar todos los ángulos. Vamos a ir precisamente checando todos los ángulos a partir de esto. En la primera no hay ningún problema. Esta fuerza ya está bien planteada porque el ángulo está de esa manera. Entonces, del primer problema, claramente sabemos que la fuerza, la fuerza uno, tenemos dos doscientos newtons y un ángulo de treinta grados. Para la fuerza número dos, tenemos trescientos newtons, ¿Sí? Pero ahora tenemos un ángulo de ¿Cuánto tendría el ángulo de acá para acá? Ciento treinta y cinco. Ciento treinta y cinco. ¿Cómo obtuvieron el valor de ciento treinta y cinco? Están dos ciento ochenta menos cuarenta y cinco. Exactamente, Rondi, qué bueno, escuchar de otra vez. Ciento ochenta menos ciento treinta y menos, es menos cuarenta y cinco. Ciento treinta y cinco, correcto. Entonces, ahí está el segundo ángulo. Y la tercera fuerza, la fuerza número tres, es una fuerza de ciento cincuenta y cinco newtons. Ciento cincuenta y cinco newtons. Y tiene un ángulo de ¿Qué ángulo sería de acá hasta acá? Doscientos treinta y cinco. Exactamente, a los cincuenta y cinco propuestos, le sumo ciento ochenta. ¿Por qué le sumo ciento ochenta? Por algo que tenemos que recordar. Un ángulo llano, ¿Qué es esto? Son ciento ochenta, entonces, aquí para restar y de este lado lo sumamos. Ya tenemos nuestros, nuestros tres, este, nuestras tres fuerzas con nuestros tres ángulos. Ahí está. Bueno, entonces, ya que tenemos esto, vamos al, al, al paso número dos. Pues vamos a la descomposición que vamos a tener. Recordemos que en este punto de descomposición vamos a tener en cuenta que lo vamos a, a dividir nuestras fuerzas en dos partes, en los dos componentes, tanto en el eje X como en el eje Y. Para el eje X no olvidemos fuerza coseno del ángulo, para el caso Y, fuerza seno del ángulo. Entonces, doscientos coseno de treinta grados. Aquí serían trescientos coseno de ciento treinta y cinco, y aquí ciento cincuenta y cinco coseno de doscientos treinta y cinco grados. Ahí está. En estos tres, no más les pediría ahí si me pueden apoyar con su calculadora. ¿Cuánto les voy a ir dando? La primera da ciento setenta y tres punto doscientos cinco. Ciento setenta y tres punto doscientos cinco. Doscientos cinco, sí. Ok. En lo que me van dictando voy a ir colocando de este lado, pero ya con la función seno. En la segunda da menos doscientos doce punto ciento treinta y dos. Ahí está. Ahí está. Y en la tercera me dio menos ochenta y ocho punto nuevecientos cuatro. Perfecto. Ahora pueden ir comprobando los del lado derecho que son los senos. En la primera me da cien. En la segunda me da doscientos doce punto ciento treinta y dos. Ahí está. Y en la última. En la tercera menos ciento veintiséis punto nuevecientos sesenta y ocho. Menos ciento veintiséis punto. No. Nuevecientos sesenta y ocho. Nuevecientos sesenta y ocho. Ok. Bueno, entonces, ¿Cómo sabes si lo hice bien? Sencillo. Víense de los signos. Es algo importante. Si por ahí tienen dudas y no saben cómo ir comprobando, ¿Cómo van a saber que ustedes van bien? Chequen sus signos. La primera fuerza, como está en el primer cuadrante, recordemos que en este positivo y positivo. Estamos en las X positivas y X y Y positivas. En el segundo cuadrante nos encontramos que va a ser negativo, positivo. En el tercer cuadrante, como es claro, aquí me faltó poner. Tenemos las X negativas y Y negativas, entonces vamos a tener negativos, negativo, y en la última, pues positivo en X, pero negativo en Y. Entonces, en base a esto nos podemos dar cuenta que también estuvimos. La primera fue claramente positivo, positivo. La segunda fue negativo en X, pero positivo en Y, correcto, y la última, como está en el tercer cuadrante, negativo y negativo. Entonces, entonces, en ese tipo de revisiones, eh, que se van dando cuenta que están siendo bien, este, y que están haciendo un procedimiento en cierta manera bien. Ya que tenemos esto, vamos con, a encontrar lo que sería la sumatoria de fuerzas, sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y. Eso nos va a permitir encontrar a la fuerza resultante. En el primer caso, pues hay que hacer la operación, la operación de, de suma, ciento setenta y ocho punto doscientos cinco, menos doscientos doce punto ciento treinta y dos, y menos ochenta y ocho punto novecientos cuatro, más menos. Siete. Siete. Exactamente. Menos ciento veintituno. Ochocientos treinta y uno. Ok. Y vamos a hacer lo mismo del otro lado. Aquí, eh, cien, más doscientos doce punto ciento setenta y dos, menos ciento veintiséis punto novecientos sesenta y ocho. Hacemos las tres operaciones y doscientos. Me da ciento ochenta y cinco. Ciento ochenta y cinco punto ciento sesenta y cuatro. Ok. Ciento ochenta y cinco punto ciento sesenta y cuatro. Perfecto. Perfecto. Ahí está. Entonces, ya tenemos las dos partes de la fuerza resultante. Recuerden que la resultante es la sumatoria de las fuerzas concurrentes que, bueno, los que se junten en un punto. Resultante. Ahí está. Eh, si quisiéramos encontrar la fuerza equilibrante. Bueno, recordemos que aquí lo tenemos de manera de, en descomposición, pero si yo lo quisiera agregar, podría poner fuerza resultante, es igual a menos ciento veintisiete punto ochocientos treinta y un treinta y un i, más ciento treinta y cinco, ciento ochenta y cinco punto ciento sesenta y cuatro jota. Recordemos que a esta representación se le conoce como representación rectangular. Si queremos la más común, que es la polar, como la que nos presentan en el, en el problema, pues aquí sí tenemos que encontrar entonces, primero, ocupando nuestro teorema de Pitágoras, vamos a a determinar esto, se requieren doble paréntesis, porque recuerden que tiene negativo, aunque si por ahí no le ponen el negativo, porque cualquier número negativo se vuelve positivo, igual no va a generar mayor problema. Sin embargo, si a veces se quedan con esa desconfianza, háganlo como lo estoy poniendo ahorita, dobles paréntesis, al principio y al final, y eso va a permitir que la operación siempre le es de. Alguien que tenga por ahí, jóvenes, el resultado. Por supuesto, siempre que hagan una operación de este tipo, el resultado va a ser mayor que cualquiera de los dos valores, es decir, va a ser mucho mayor que ciento veintisiete y igual que de ciento ochenta y cinco. A mí me dio doscientos veinticinco punto cero 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 tres. Ok. Pero no sé si esté bien. Iba a hablar ahí. A mí me da doscientos cincuenta y cinco. Ok. Alguien que me pueda comprobar. Bueno, este. Me da doscientos veinticinco punto cero cero tres. Perfecto, exactamente. Este es el resultado en y otros por ahí chequen, si no por ahí pusieron un signo mal o algún número, pero sí es el resultado. Ahora vamos con la parte del ángulo. El ángulo va a ser teta es igual al arco tangente. Recuerden que es y entre x ciento ochenta y cinco punto ciento sesenta y cuatro entre menos ciento veintisiete punto ochocientos treinta y uno. Es y entre x. Entonces, ¿Cuánto nos quedaría de ángulo? Recuerden porque para poder sacar el arco tangente, pues es shift tan o tangente a la menos uno para que los algunos diferentes calculadoras, ahí no olviden ese punto. A mí me dio menos cincuenta y cinco punto trescientos ochenta menos cincuenta y cinco punto trescientos ochenta grados. Bueno, y van a decir, ¿Y qué pasa cuando es negativo? Bueno, número uno, es importante reconocer en cómo, dónde quedó la operación. Tenemos el primero signo negativo y el segundo signo positivo. Si tenemos negativo positivo, negativo en x, negativo en x y positivo en y, significa que como lo hemos dicho, es en el segundo cuadrante. Entonces, ciento veintisiete con ciento ochenta y cinco, significa que estará aproximadamente en este punto y por acá estaría pasando la fuerza. Esta es la fuerza resultante. Por lo mismo, cuando nos dicen que el ángulo es menos cincuenta y cinco, les pregunto, voy a borrar un poquito los demás ángulos que ya tenía aquí colocados antes, para que no vayan a estorbar. Ese ángulo que ahí nos dice que es de cincuenta y cinco punto trescientos ochenta, pero que es negativo, ¿Dónde lo voy a colocar? De abajo, de abajo hacia arriba, o de arriba hacia abajo. Según lo que hemos visto esas semanas. De abajo hacia arriba, ¿No? De abajo hacia arriba. Y ¿Cuál es la conclusión de que vaya en esa dirección? Las manecillas. Exactamente. Entonces, como esta va a ser medida a favor del reloj, ¿Por qué a favor del reloj? Porque recuerden que en ese momento sabemos que este es negativo. Ahí está. Así que, si yo quiero conocer el ángulo, pero de manera de este otro lado, pues muy sencillo, a ciento ochenta, le resto los cincuenta y cinco punto trescientos ochenta, y vamos a tener el valor del ángulo, pero de manera positiva. ¿Alguien le puede dar cuánto quedaría? Ciento veinticuatro, ciento treinta y cuatro punto seiscientos veinte grados. Ahí está. Ya tendremos el ángulo de manera positiva. Aunque ahora sí de manera negativa, también funciona. Esta es la fuerza resultante. La suma de estas tres, A, B y C, dio esta. Ahora, si queremos poner una fuerza que lo equilibre, siempre debe de ir ¿Dónde? En contra. Si queremos una fuerza que anule a esta, debe de haber una fuerza que vaya en contra, exactamente en contra, en esta posición. Y al tener dos fuerzas que se encuentran en diferentes posiciones, en direcciones contrarias, automáticamente el resultado se equilibra, porque sería la misma fuerza, pero con sentido contrario. Entonces, yo ya podría definir que entonces, que la fuerza equilibrante sería igual entonces a doscientos veinticinco punto cero cero tres newtons, y con un ángulo el equilibrante es el valor que tiene la, el valor que tiene la, este, la fuerza resultante. Eso sí, debe estar ya en positivo. Para poder hacer eso, debo tener el ángulo en positivo, y a esto le sumo ciento ochenta. ¿Por qué ciento ochenta? Para que podamos entender que esté en dirección contraria, significa que de acá para acá siempre se debe de cumplir un ángulo llano, es decir, un un ángulo de ciento ochenta grados. Entonces, al hacer la suma, me quedarían trescientos, más de. ¿Es ciento treinta y cuatro o ciento veinticuatro? Es que a mí me da ciento veinticuatro punto seiscientos veinte. ¿Me puede hacer, por favor, la operación? Ah, son ciento veinticuatro, sí. Sí, 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 no. Sí, disculpe. Sí, a mí también me salía ciento veinticuatro, por eso empecé a checar mis apuntes aquí. Sí, error de dedo, aquí me dediqué, aquí es error de ciento veinticuatro punto seiscientos veinte, y en este hagamos lo mismo, ciento veinticuatro más ciento ochenta van a ser trescientos cuatro punto seiscientos cuarenta. Ahí está. Quitando ese pequeño error, les pregunto, jóvenes, ¿Alguna duda con este primer problema? Chicos, ¿Alguna duda con este problema? No, profe. Sí, no. Sí, profe, creo que, a ver, déme un segundito, por favor, ciento veinticuatro. Seis cuarenta. Ah, no, sí, está, está bien, profe. Sí. No, son seiscientos, son. Es que no, es que no, no es cuarenta, es veinte, profe. Es veinte, sí, no sé dónde se queda y cuarenta. Sí. Sí. Se fue desde, desde donde están los números verdes, ciento veinticuatro punto seis cuarenta, es seis veinte. Sí, es veinte y aquí veinte, sí. Ajá, exactamente. Se quedó donde se quedó el cuatro, ahí está, listo. Ahí está. Gracias, ahí por darse cuenta. Ahí está. Entonces, chequen dudas con respecto al procedimiento de este problema. ¿Alguna duda procedimental de este problema? De notar los ángulos, de la descomposición, de la aplicación teorema de Pitágoras, de cómo sacar el ángulo, ¿alguna duda? Inge, una pregunta. Mande. Este, yo me quedé aquí en lo de la fuerza resultante, era donde estábamos sumando todos los números. Sí. Aquí. Ahí me, fue mi duda. ¿Pero qué duda es? O sea, si voy a sumar los tres, o aquí donde tengo unos signos negativos. Ah, bueno. Es importante que se entienda. Este, en un plan, en una, en una recta numérica, y esto es algo que en una recta numérica, imaginemos en el eje de las X, tenemos signos positivos y signos negativos, eso estamos claros, ¿verdad? Sí. Pueblo uno, dos, tres, cuatro, etcétera, y acá tengo el menos uno, uno, en menos dos, etcétera. Bueno, la operación se llama suma, y se os voy a poner un ejemplo. Yo puedo sumar cuatro más cuatro. ¿Están de acuerdo que esta es una suma? Sí, sí. ¿Y cuánto de esta suma? Ocho. Ocho. Pero esto también es una suma. ¿Y cuánto de esta suma, jóvenes? Esas suma, chicos, ¿cuánto da? Si tengo el número cuatro y le sumo más menos cuatro, más por menos, menos. A cuatro le quito cuatro, ¿cuánto da? Cero. Pero, ¿qué operación hicimos, jóvenes? ¿Qué operación fue? Fue una operación de suma, solo que fue la suma de un número positivo con un número negativo. Por eso el nombre de la palabra sumatoria. La sumatoria es la reducción de un valor, no importando su signo. Por eso es importante en este punto. Aquí no, no me está, van a entender que tiene que ser positivo, positivo y positivo, sino que yo junte los números, los reduzca. Ciento setenta y tres punto doscientos cinco, menos dos ciento doce punto ciento treinta y dos y menos ochenta y ocho punto novecientos cuatro. Esa es una sumatoria. Es no importando signo, pues hay que ser la operación según corresponda, pero depende de cómo se encuentre en este punto. No sé si está más claro. No, quedó claro. Ok. Pues si hay otra duda, igual no tengo ningún problema. Bueno, si puedo avanzar, voy con el problema número dos, que sería este. Ahí está. Eh, por cuestiones de tiempo, voy a hacerla por manera más sencilla. Ya en clase había yo propuesto que se puede responder utilizando lo que se conoce como la ley de senos. Ahí está. Voy a pasar el mismo diagrama para los que puedan tener dudas. Ahí está. Tenemos tres fuerzas, una claramente es la carga, que vale mil quinientos dos newtons. Tenemos un ángulo de este lado de treinta y dos y de este lado tenemos un ángulo de cuarenta. Bueno, yo quiero te conocer, es como si yo quisiera poner, y eso quiero que se entienda, una línea en este punto. como si yo pusiera una línea en este punto. Y yo quisiera saber qué ángulo va a ver acá y qué ángulo va a ver acá. Son los dos ángulos que voy a requerir para poder determinar nuestro resultado. Repito, voy a requerir el ángulo tanto de este lado como de este lado. Y cómo lo vamos a encontrar? Muy, muy sencillo. Cuando tenemos un problema establecido de esta manera, la fórmula de encontrar los ángulos es, pues se puede ocupar tanto operaciones este alternos internos o que es la más común. Si aquí de este lado tengo treinta y dos, exactamente va a ser el mismo que voy a tener acá, treinta y dos grados. Y si de este lado tengo cuarenta, es el mismo que yo tendría acá, que serían cuarenta grados. Es la primera manera más sencilla. Y ya teniendo estos dos ángulos, que yo ya sé que de este lado vale treinta y dos. Y de este lado vale cuarenta grados. Ahora sí, yo puedo encontrar tanto la tensión dos como la tensión uno. Y pues voy a recordar un poquito nuestras, nuestras operaciones. ¿Cuál es la operación? La tensión o fuerza va a ser igual al valor de la carga multiplicado por el seno del ángulo opuesto entre el seno de ciento ochenta grados de ciento ochenta grados menos el valor de los ángulos internos que vamos a tener, de los ángulos internos. Vamos a aplicar la operación para los que tengan dudas. Tensión uno, la carga mil quinientos newtons, seno de, para calcular tensión uno, el ángulo opuesto es el de enfrente, serían treinta y dos grados, entre seno, abro paréntesis, ciento ochenta, menos cuarenta y menos treinta y dos. Ahí está. Y yo tendría con esta operación el primer ángulo, la primera fuerza. No sé si me pueden apoyar ahí con la operación. ¿Cuánto les queda? Chicos, ¿Cuánto les queda? ¿Cuánto les queda este? ¿Esta operación? Me dio ochocientos treinta y cinco puntos setecientos ochenta y cinco. Ochocientos treinta y cinco punto. Setecientos ochenta y cinco. Ahí está. Y estos son newtons. Por ahí si alguien puede corroborar el resultado. ¿Cuánto les queda? 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 vamos con la segunda nuevamente carga seno del ángulo opuesto cuál es el ángulo opuesto de tensión 2 de esta es este sería 40 grados entre nuevamente seno de 180 menos 40 y menos 32 siempre va a ser 180 porque recuerden que los ángulos internos los ángulos internos de un triángulo siempre suman 180 grados entonces siempre serían 80 ¿cuánto les queda a jóvenes mediante este cambio la operación? chicos me da mil mil trece punto ochocientos perfecto ahí está y ya tenemos tanto tensión uno como tensión dos no sé si alguien acá tenga alguna duda nos estuvieron un poquito callados no sé si alguien tenga alguna duda con estas ah es que profe yo lo hice de de otra manera de forma sí ¿te dio el mismo valor? yo no es que yo lo que calculé fue fuerza resultante eh creo que sí pero no podías es que yo es que lo que pasa que yo dividí donde está la de mil quinientos eh lo puse la línea así recta y me daba los ángulos que están en la parte de arriba que me daba ángulo de cincuenta y ocho y cincuenta mmm bueno ¿qué pueden hacer cuando encuentren ese tipo de situaciones? bueno voy a poner un ejemplo para los que les costó porque creo que la más difícil aquí es reconocer cómo saber los ángulos bueno si yo quiero saber los ángulos también pueden hacer lo siguiente ya vieron que ahí se forma un triángulo entonces si este ángulo sí o sí tiene que ser de noventa grados sí o sí este ¿cuántos serían? serían cincuenta para que cincuenta más cuarenta eh noventa noventa más noventa ciento ochenta de este lado hacemos lo mismo este sabemos que vale noventa sí o sí vale noventa entonces este de este lado ¿cuánto debe de valer? debe de valer sesenta y ocho para que sesenta y ocho más treinta y dos eh perdón debe de valer cincuenta y ocho cincuenta y ocho más treinta y dos y más noventa y nos dé también ciento ochenta entonces ya tenemos tanto el de cincuenta como el de cincuenta y ocho que nos dijo su compañera sin embargo recuerden que este método se ocupan los ángulos internos entonces si aquí ya tengo yo cincuenta para tener el ángulo complementario deben de sumar noventa entonces serían cuarenta y de este lado para sumar este ángulo se hace exactamente lo mismo si de este lado tengo cincuenta y ocho aquí serán treinta y dos y eso sería digamos que a grosso modo el trabajo que se debía de realizar pero les digo por ahí chequen ahí este ángulos alternos internos y cuando este ángulo y este ángulo están en la misma posición valen lo mismo que es lo que está pasando acá treinta y dos treinta y dos cuarenta cuarenta por eso quedó de esa manera no sé chicos si está claro hasta este punto profe ¿dónde? yo mientras hice esa tarea así se me complicó un poco creo que yo lo hice por el sistema de ecuaciones de dos por dos sí sí me arrojo resultados diferentes ok este si quieren ya voy checando yo de manera personal y ya les voy contestando errores de cada uno de ustedes ¿sale? para poderles para poder ahí revisar a cada uno normalmente son errores de ángulos si fueron por sistema de ecuaciones este ángulo vale treinta y dos sí y el otro ángulo de este lado vale ciento cuarenta para poder desarrollar ese método bueno este ¿alguna otra duda jóvenes o comentario? para familiarizarnos bien con la materia en dado caso como en estas situaciones que tenemos un error y ya enviamos la tarea ¿con qué nos afecta? ah qué bueno qué bueno que preguntaste Ronnie mira voy a poner un ejemplo esta tarea esta tarea yo la califico con diez pero va a depender mucho el nivel de complejidad cuánto va a valer este problema por ejemplo este primer problema vale más o menos tres este segundo problema vale tres y el segundo problema vale cuatro si entregaste los tres problemas pero este está bien este está bien y este está más o menos bien digamos que la mitad hiciste bien y la mitad no pues te va a tocar una tarea de cuánto de ocho punto cinco porque fue la mitad de esta y dos problemas bien solo me entregaste mitades de cada uno bueno será uno punto cinco por este dos por este y uno punto cinco por este no solo califico la entrega por eso las tareas sencillas si solo califico muchas veces entrega pero si es un problema si califico la parte procedimental y por supuesto que el resultado porque no solo puedo recibir la parte de resultado ni no nada más la parte procedimental se deben de dar las dos situaciones en dado caso de ya corregir pues los errores ya los dejamos solo así o se los volvemos a enviar no a mí lo que me interesa es que ustedes se den cuenta donde estén cometiendo errores para que no se vuelva a pasar aún así voy a checarita en la plataforma los que me lo mandaron para que yo vaya corrigiéndoles y diciéndoles dónde fueron errores dónde sí y dónde pues no ¿sabes chicos? y para que no se preocupen si no les da tiempo ahorita que están copiando y demás les voy a subir literalmente la hoja así como que así ustedes lo van a ver en la plataforma un archivo pdf de esta manera sí pero por supuesto que lo van a poder ampliar y van a poder ver esta parte van a poder ver todas las partes del problema lo van a poder observar ¿sabes chicos? profe ¿podrá repetir el procedimiento del segundo ejercicio? sí ¿completo? sí porfa para poder aplicar número uno mediante la ley de senos creo que ese fue mi error para los que no pudieron entrar la semana pasada se requiere que se dé esa situación tengamos número uno una carga tengamos un ángulo en este punto y un ángulo en este punto tensión uno tensión dos esto es lo que se debe dar pero no necesariamente me va a parecer o yo lo voy a poder determinar de esta manera porque es importante depende del problema que tengamos cómo vamos a irlo resolviendo y eso lo vamos a ver mañana en un problema precisamente de tres dimensiones entonces ¿qué va a pasar? pues tengo que ingeniármelas cómo encontrar alfa y cómo encontrar beta cómo saber cuánto vale este ángulo alfa y cómo saber este ángulo beta entonces para poder conocer esos dos ángulos ¿qué debo de aplicar? cualquiera de las la reglamentación de ángulos y uno de los métodos más sencillos es lo siguiente si yo tengo dos líneas y por ella cruza una por ejemplo en este caso voy a poner de esta manera si se dan cuenta eso que estoy haciendo es lo que está pasando acá una línea inferior ahí está y una línea que corta ahí está si se dan cuenta que es exactamente lo mismo el dibujo que puse acá con este entonces ¿qué dicen? si el ángulo lo tengo yo de este lado si el ángulo yo lo tengo de este lado se pueden evidenciar este ángulo automáticamente debe ser igual a este y si este mide por ejemplo en este problema mide 40 entonces de este lado ¿cuánto deberá medir sí o sí? 40 ¿y por qué se da esto? porque muy sencillos sabemos que media circunferencia ¿cuánto deben ser? 180 entonces aquí habrían 40 y de este lado ¿cuánto habrían? 140 y ahí se completó ya por eso yo me directamente si este valía 40 este ángulo que esté en esta postura ¿cuánto valdría? 40 grados aplico este este mismo teorema del otro lado ahí está si yo sé que de este lado valen 32 grados automáticamente por alterno interno por alterno va a quedar este valor de 32 grados si la necesidad de tener que hacer un análisis mucho mayor que en otros problemas no sé si eso está un poco más claro jóvenes como quien dice para identificar lo más fácil sería como un espejo se refleja y el reflejo es inverso sí para los que tengan dudas este vamos a dar un pequeño repaso de cómo se llama de preparatoria entonces ¿sí lo van a ver jóvenes de imagen? sí bueno cuando ustedes tienen una imagen cuando ustedes tienen ángulos en esta posición se pueden dar cuenta cuáles son los que se repiten todos los ángulos que son amarillos tenemos dos rectas paralelas como se pueden dar dos paralelas las que están exactamente en la misma posición y misma separación y están siendo cortadas por una recta por un segmento de recta y en esta no queda de manera vertical sino de manera este oblicua queda así literalmente nos vamos a dar cuenta que hay ángulos que tienen el mismo valor ok ya por ahí chequé lo de Jairo A D E y H van a ser los mismos y al igual cuáles van a ser exactamente el mismo valor B C F y G y eso es lo que está pasando en este punto yo sé automáticamente por esta reglamentación por esta ley de correspondencia de los ángulos ley de correspondencia de los ángulos yo sé que si de este lado mide 40 pero en este lado mide 32 grados que es la forma como lo tenemos automáticamente este cuánto va a valer 32 grados y en el otro punto por la forma en como se presenta la línea está de esta manera podría yo plantear exactamente lo mismo el ángulo que tengo de este lado va a ser el mismo de este lado si este vale 40 este va a valer 40 ahí está no sé chicos si con eso está un poco más claro chicos de los ángulos creo que sí profe bueno ya sé cómo lo vamos a arreglar y no no hace mucho del agrado pero pues ni modos apunte de una vez ahí jóvenes en su libreta investigar investigar ángulos alternos internos y correspondencia investigar ángulos alternos internos y correspondencia y correspondencia y correspondencia y correspondencia y correspondencia sale para los que tengan dudas para los que tengan dudas ahí en el chat aquí de este en el chat de la de de ese espacio ahí donde han mandado los mensajes de quienes no se han podido conectar pueden checar jóvenes ya les puse un enlace un enlace a un pequeño video de youtube que les va a ser más claro es un video de un poquito como más o menos cinco minutos para que se puede explicar toda esta parte de los ángulos y lo vean un poquito más detallado sale chicos están muy callados bueno regresando a la parte ya de nuestro problema como quedaría tenemos ya restablecidos nuestros ángulos y entonces quedaría tensión uno tensión uno esta tensión va a ser el valor de la carga que son los mil quinientos es este valor mil quinientos seno del ángulo opuesto y aquí es importante el opuesto es el que va a tenerlo enfrente sería seno de treinta y dos entre seno de ciento ochenta menos la suma de los ángulos internos cuarenta y treinta y dos puedo poner setenta y dos o los puedo poner separados y en la otra fuerza va a ser exactamente lo mismo mil quinientos pero seno de su ángulo opuesto que ahora va a ser el de cuarenta entre seno de ciento ochenta menos cuarenta y menos treinta y dos igual entonces ya quedaría de esa misma manera chicos y no sé cuánto no sé si pueden regresar a los números cuánto les había quedado do no sé no 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 ¿Cuándo les quedó, joven, en la primera operación y cuándo les quedó la segunda? En la tensión uno quedó ochocientos treinta y cinco puntos setecientos ochenta y cinco newtons. Exacto, newtons, correcto. ¿Y la segunda? Mil no sé cuánto era. Mil trece punto ochocientos newtons. Ahí está, listo. Ahí tenemos las dos fuerzas, tanto la tensión uno como la tensión número dos. Bueno, ahora voy con el tercer problema. Aquí está. Se tratan de tres fuerzas. Aquí hubieron varios que, que también tuvieron la misma duda. Por ejemplo, Rondi me platicaba que se le había costado un poco más. Recuerden, chicos, que cuando estamos hablando de un sistema tridimensional, cuando estamos hablando de un sistema tridimensional, es porque las fuerzas, los elementos tienen volumen. A diferencia de un elemento plano, un elemento volumétrico va a tener tres partes. Vamos a buscar por acá. No, suelten. Tener tres partes. Permítame. No me, no, no tengo por acá. Bueno, ¿Cómo se representan las tres partes? No olvidemos jóvenes. Hacia arriba está el eje de las Zetas. Hacia la derecha encontramos el eje de las Ys y hacia el frente. El eje de las X. Para los que tengan dudas, se pueden hacer muy sencillo. De donde están ustedes hacia adelante, de ustedes hacia adelante, el eje de las X. De ustedes a la derecha, el eje de las Ys, en este sentido. Y de uno hacia arriba, Z positivo. Y de uno hacia abajo, Z negativo. Y ya de esa misma manera, ya podemos tener bien representados cuál es la posición de cada una de las fuerzas. Bueno, todas las fuerzas, en ese sentido, recordemos, van a tener dos partes. Bueno, van a tener tres partes. Va a ser el valor de la fuerza. El valor de la fuerza. Y van a tener dos ángulos. Va a tener un ángulo de desplazamiento, que es este, que está en el piso, y un ángulo de inclinación, que es lo que lo eleva. Un ángulo de desplazamiento que le permite rotar, pero en el piso, ¿no? Sí. Y otro ángulo que le permite elevarse, elevarse o ir también para atrás. Entonces, esos son los dos ángulos que toda fuerza van a tener. Entonces, paso número uno, como cualquier otro problema, vamos a obtener todas las valores de fuerzas y ángulos. Entonces, vamos con la fuerza número uno. Fuerza número uno va a ser igual a trescientos cincuenta newtons. Trescientos cincuenta newtons con un ángulo de desplazamiento. Este, recuerden que esta fuerza, como está colocada exactamente en el plano de las X y de las, de las Y y la Z, Y y Z, esta fuerza de acá, esta fuerza de acá. Tiene un ángulo que es todo esto en el piso. Tenemos un ángulo de noventa grados y un ángulo de inclinación de, del piso hacia arriba. ¿Cuánto tiene de inclinación? Si de arriba para abajo tiene treinta y cinco. Aquí claramente tendría cincuenta y cinco. Para la fuerza número dos, sería, número uno, necesitamos un ángulo de desplazamiento. Recuerden, jóvenes, que si yo lo veo de acá para acá, estoy viendo signos positivos y si lo ven contra signos negativos. Entonces, sería doscientos cincuenta newtons con un ángulo de desplazamiento de menos setenta y un ángulo de inclinación de, si de arriba para abajo son sesenta, de abajo para arriba van a ser treinta. Y por último, para la fuerza número tres, va a ser una fuerza de doscientos newtons. Con un ángulo de desplazamiento. Ah, perdón, copié al revés. Esa fue fuerza número tres y la otra es fuerza número dos. Fuerza número tres. Sí, profe, es lo que le pensaba yo decir ahorita. Pero, no me acuerdo, ¿Quién creo que fuiste tú una vez que tenía que ordenarlos? No, no tengo que ordenar nada. Vamos con la última fuerza, la fuerza número dos, sesenta grados de desplazamiento e inclinación. Aquí es importante, la inclinación, eh, normalmente va de abajo para arriba. Entonces, aquí como me lo están dando de arriba hacia abajo, aquí como me lo están dando de arriba hacia abajo, ¿Qué debo de hacer? Pues en este caso, yo sé que en un ángulo recto de aquí al piso hay noventa grados, y como este sobrepasa treinta, a los, serían entonces a ciento, a noventa grados que tengo, le quito ciento veinte, y me quedaría un ángulo de inclinación de menos treinta. Significa que debes de que suba, este, esa fuerza va hacia dónde? Hacia abajo. Bueno, ya tenemos nosotros nuestras tres fuerzas con sus respectivos ángulos. Ahí está. Aquí la descomposición no va a ser en dos ejes, va a ser en tres ejes, como se puede ver claramente. Va a ser en tres ejes el, la descomposición. Ahí está. Ahí está. Entonces, voy con la descomposición en tres, en los tres ejes. Vamos a descomponer en la parte en X, en la parte en Y, y en la parte en Z. Z. Recordemos que el primero es fuerza, coseno de inclinación, coseno de desplazamiento, coseno de inclinación. La segunda es fuerza, seno de desplazamiento, coseno en inclinación, y la última fuerza, seno en inclinación. Ahí está. Y estas tres fórmulas se van a repetir para cada uno de las diferentes fuerzas. Entonces, vamos con la primera. Y esta, ¿Cómo quedaría? Sería trescientos cincuenta coseno de noventa coseno de cincuenta y cinco. ¿Alguien tiene por ahí, cómenes, el valor de esta primera fuerza? Cero. Cero. Correcto. Voy a hacer de manera vertical todas para que yo pueda verlas aquí. La segunda doscientos cincuenta coseno de menos setenta coseno de treinta. ¿Cuánto les queda en este caso? Bueno, chicos, ¿Cuánto les queda en esta? Chicos. A mí me salió setenta y cuatro punto cero cuarenta y nueve. Sí, lo mismo. Ahí está. Setenta y cuatro punto cero cuarenta y nueve. Perfecto. Vamos con la última. Doscientos coseno de sesenta coseno de menos treinta. ¿Y cuánto les quedaría? Ochenta y seis punto seiscientos dos. Ajá, exactamente. Ok, ya tenemos entonces las primeras tres. Vamos con la segunda, no vamos a ir, vamos a cambiar nada más la función. Va a ser trescientos cincuenta seno de noventa coseno de cincuenta y cinco. Ahí está. Aquí va a ser doscientos cincuenta seno de menos setenta coseno de treinta y en la última doscientos seno de sesenta coseno de menos treinta. Ahí está. Si me pueden ir apoyando jóvenes con los tres resultados, ¿Cuánto les queda? La primera me dio doscientos puntos setecientos cincuenta y uno. Doscientos. Doscientos punto setecientos cincuenta y uno. Lo mismo. Ok, perfecto. Para la segunda, jóvenes, ¿Cuánto les da? Los demás están todos callados. Tengo un tal diez alumnos, solo escucho que hablen cuatro. Guillermo, Ignacio, Fabián, Jairo. La segunda me dio menos doscientos tres. Menos doscientos tres. Punto cuatro cuarenta y nueve. Cuatro cuarenta y nueve. Ok. Si pueden rectificar ahí, chicos. Sí, a mí me dio lo mismo. Y por último, la última, doscientos seno de sesenta coseno de treinta. A mí me dio ciento cincuenta. Sí, a mí también. ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Ciento cincuenta? Sí. Ok. Ok, perfecto. Entonces, vamos con la última. Esa es más sencilla. Trescientos cincuenta seno de cincuenta y cinco. Doscientos seno de treinta. Y, no, perdón, doscientos cincuenta seno de treinta. Y doscientos seno de menos treinta. Ahí están las tres operaciones finales. Aquí ya solo es una función trigonométrica para poder determinar el resultado. El primero me dio doscientos ochenta y seis punto setecientos tres. Doscientos. Ochenta y seis punto setecientos tres. Ok, perfecto. El siguiente dato. ¿Cuántos? Me dio ciento veinticinco. Ciento veinticinco. Y por último. Menos cien. Sí, menos cien. Ok. Ya que tenemos todos los valores, hacemos lo mismo que hicimos hace ratito. Sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y, sumatoria de fuerzas en Z. A ver, este, Fabián, me vas a dar el valor en X. Guillermo, el valor en Y. Y Jesús Alejandro, me vas a dar el valor en Z. Por favor. ¿Cuánto les da las tres sumatorias? ¿Cuánto les da las tres sumatorias? ¿Ciento? Cuarenta y siete. ¿Punto? Trescientos dos. Perfecto. Está bien. Vamos con las siguientes. Me quedan dos. En la de X, profe, me dio ciento sesenta punto seiscientos cincuenta y uno. Perfecto. ¿Y en el caso de Z? Ahí me dio trescientos once. Trescientos once. Sí, Guillermo. Punto setecientos tres. Ahí está. Perfecto. Entonces ya tenemos los tres. Ya tenemos los tres valores. Este ya obtenidos. Son positivos. Entonces eso va a ser mucho más sencillo. No importa que seamos estereos en activos. Se puede resolver siempre de la misma manera. Solo que para los ángulos aquí va a ser súper sencillo. Vamos con las fuerzas resultante. Aquí recuerden que ya la operación ya no se llama el teorema de Pitágoras. Esta operación se conoce como norma. Pero hacemos lo mismo. Raíz cuadrada. De ciento sesenta punto seiscientos cincuenta y uno. Al cuadrado. Más ciento cuarenta y siete punto trescientos dos al cuadrado. Y más. Trescientos once punto setecientos tres al cuadrado. Los tres valores se elevan al cuadrado. Y al final una raíz cuadrada de esos tres resultados. Trescientos ochenta punto trescientos cuarenta y nueve. Trescientos ¿Qué me dijiste? Ochenta. Punto trescientos cuarenta y nueve. Me has dicho. Uh-huh. Ahí está. Ya tenemos la fuerza resultante. Nada más vamos a obtener ángulo de desplazamiento. Recuerden que el ángulo de desplazamiento es lo que va a rotar en el piso. Arco tangente de lo que vale Y entre lo que vale X. Entonces, arco tangente de ciento cuarenta y siete punto. Trescientos dos. Entre. Entre. Ciento sesenta. Punto seiscientos cincuenta y uno. Igual. ¿Y cuánto les quedaría, jóvenes, esta operación? Es el primer ángulo. ¿Cuánto les quedaría? ¿Cuánto les quedaría? ¿Cuánto? Me da cuarenta y dos puntos quinientos diecisiete. Cuarenta y dos puntos quinientos diecisiete. Perfecto. Y por último, ángulo de inclinación. Recuerden que es que tanto se va a elevar la fuerza. Recuerden que aquí es arco seno. Arco seno. En su conclusión aparece como si. De lo que valga la fuerza en Z. Entre el valor de la fuerza resultante. Entonces, arco seno o seno a la menos uno. De trescientos once punto setecientos tres. Entre trescientos ochenta punto trescientos cuarenta y nueve. Igual. Me dio cincuenta y cincuenta y cinco punto cero treinta y seis. Cincuenta y cinco punto cero. Treinta y seis. Ahí está. Y ya tenemos jóvenes. Tanto la fuerza resultante. Como la fuerza. Este. Como los ángulos. Si igual acá. Quiere encontrar cuál es la fuerza equilibrante. Muy sencillo. Las leyes de Newton. Se aplican siempre. A toda acción. Una reacción. De igual magnitud. Pero sentido contrario. Entonces el valor. Igual va a ser de trescientos ochenta punto. Trescientos cuarenta y nueve. Es el mismo resultado. Pero aquí va a cambiar el valor de. Los ángulos. Y para pasar del ángulo de la fuerza resultante al equilibrante. Lo único que hay que hacer. Como en otras operaciones. Sumarle ciento ochenta. Siempre y cuando ya esté en positivo. Si tengo ángulos negativos. Tengo que ver cómo volverlo positivo. A cuarenta y dos punto quinientos diecisiete. Le sumamos ciento ochenta. Darían doscientos veintidós punto quinientos diecisiete. Grados. Y de acá para acá hacemos lo mismo. Más ciento ochenta grados. Y doscientos treinta y cinco punto. Cero treinta y seis. Grados. Y ya con eso tenemos. Tanto la fuerza equilibrante. Como los otros dos ángulos. No sé jóvenes. Si tengan alguna duda. O alguna pregunta. Chicos. ¿Alguna duda o pregunta? Ninguna, profe. No. Bueno. No. No me importa. Recuerden jóvenes que les quedó ya un poco de tarea. Voy a poner acá. Este lo que hago el espacio para que la puedan subir. Recuerden van a investigar. ¿Qué cosa? Número uno. Ángulos. Internos. Y externos. Y la correspondencia. Este si quieren pueden checar a ustedes. Ya les mandé jóvenes. Como les dije un enlace. Aquí al chat de. De esta sesión. Para que ustedes puedan revisar. Esa es la primera tarea. Pero la segunda tarea también va a ser de investigación. ¿Y qué van a investigar? Van a investigar. ¿Qué es una carga puntual? ¿Qué es una carga? Variable. Van a investigar. ¿Qué es una carga? Distribuida. Constante. Ahí está. Entonces va a ser una investigación. Van a tener ángulos internos y externos. Y su correspondencia. ¿Qué es una carga puntual? ¿Qué es una carga variable? ¿Y qué es una carga? Distribuida constante. No sé si tengan alguna pregunta. O alguna duda con la tarea.